¿Vos sabías que María Elena Walsh nació en Morón y tiene su casa en Morón? No, no sabía. Bueno, le tiro el dato. Y desde entonces quedó sobrevolando la idea en mi cabeza de que había que hacer algo. Y así fue, como con buena parte del equipo creo que me acompañó mi secretaria de desarrollo, María José Peteira, mi director de cultura, Gabriel Redac. Lo fuimos a ver. Yo te dije 2021. No, fue pre-pandemia. Fue febrero del 2020. Todavía no había comenzado la pandemia. Un día con 20 o 25 grados más que hoy. Mucho calor. Cristanz hizo un alto en la agenda abrumadora que tiene. Nos invitó al, no sé si era el décimo primer piso, me acuerdo que estoy con escalera. Y muchas escaleras. Hice un alto. Yo tenía tres o cuatro temas de agenda para hablar. Íbamos con el equipo. Me habían pedido que iba esto, 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 esto. Habíamos arrancado la gestión. Y el último tema. Digo, che, y una cosa, Cristanz. Tenemos la casa de María Elena Walsh. Conectó enseguida. Rápidamente, fue el tema de todo lo que le propusimos, que rápidamente consultó la atención de Tristán. Y me dijo, vamos a comprarla. Y efectivamente, desde ese día, no paró hasta llegar hasta acá. ¿Sabés qué pasa, Tristán? Las canciones que nosotras escuchábamos eran todas las canciones del patriarcado. Era Arroz con leche, me quiero casar. Y llegó Marilena, con su música, con su poesía, y nos cambió a todos. Verdaderamente, verdaderamente, fue un rayo de luz, como el que queremos sacar, la vida y la obra de María Elena Walsh. La cigarra, después de un año, va por la tierra, igual que sobreviviente, que duele de la guerra.